¿Qué tal? Muy buenos días, Muti. ¿Cómo te va? Muy contento de poder esplayarte lo que se está realizando en lo que es materia del volei. Se viene haciendo un arduo trabajo, ahora representando al equipo de Deportivo Los Sarmientos. Y bueno, hemos empezado la segunda fecha con una victoria. Venimos bien en el campeonato, en lo cual va a otorgar cuatro plazas para una semifinal y de ahí saldrá el campeón de la apertura, ¿no? Bueno, en este caso, con nueva institución, como es Deportivo Los Sarmientos, bueno, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo arrancó la pretemporada y ya de pleno en el torneo? Exactamente. Muy bien, estamos preparados. Hemos venido de jugar un torneo representando a defensores allá en el torneo interprovincial de Tama. Hemos quedado en el quinto lugar, desplazado por un equipo de Córdoba, de Deanfunes específicamente. Y bueno, los chicos con mucha experiencia, con mucho trabajo que se viene realizando a través de lo que es la materia del volei. Y bueno, con proyectos a largo plazo, porque tenemos un campeonato también que estamos invitados para la ciudad capital, ¿no? Lo que va a ser la Liga Municipal, que otorgará también cuatro plazas para la semifinal y los seis primeros que clasifiquen en lo que va a ser el torneo de apertura estarán con el derecho de poder clasificar para el mini torneo que se hará después de septiembre con otras provincias en lo que va a ser la ciudad capital. Bien, por lo visto hay mucho proyecto y hay mucho entusiasmo seguramente en sus dirigidos. Por supuesto que sí, estamos focalizados en lo que va a ser ese trabajo en la ciudad capital, ya que nos otorgará una plaza para un regional también, así que muy contentos y muy ansiosos de poder representar a Chilecito en lo que va a ser en la ciudad capital. Y bueno, dispuesto a dar todo para que el departamento chilecito tenga su representante bien representado en lo que va a ser a nivel provincial. Bien, entonces, Chilecito, tercera fecha, este próximo fin de semana, ¿cómo está el equipo? Exactamente, vamos a estar desarrollando la tercera fecha que será frente a Centro 2, que son los organizadores de este torneo apertura en lo que va a ser en el departamento chilecito. Y bueno, preparados porque vamos a adelantar fechas para poder viajar a la ciudad capital que sería el otro fin de semana. Así que, bueno, agradecido a los que organizan este tipo de torneo porque le dan prioridad siempre al voley. Agradecido a la gente que nos ha colaborado, a los auspiciantes que nos han apoyado en este proyecto de Deportivo Los Sarmientos y bueno, agradecido más que todo a los jugadores que ponen el énfasis para este deporte. Y también comentarte, ¿no? Estamos trabajando ahí con Daniel Flores, presidente de Defensores. Próximamente, ya una vez que esté terminada la parte de lo que va a ser en la materia de... en la cancha de defensores, ¿no? Para poder empezar con la escuelita de voley, ¿no? Que va a ser seguramente un gran interés para todos los chicos que desean un lugar para poder desarrollar ese tipo de actividades, pero que hoy no las tenemos a disposición en lo que hacen el polio.